Muy buenos días, estimados panelistas, ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, señor Alberto Oden, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, señora María Luisa Hernández, superintendente de la Superintendencia General de Valores, señor Lars Erich Fedrickson, presidente del Grupo de Trabajo sobre Prácticas de Propiedad Estatal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, señor Daniel Blume, analista de Política Senior de la Secretaría de la OCDE y señor Richard Frederick, consultor de la Secretaría de la OCDE en Gobierno Corporativo. Muy buenos días también, cuerpo diplomático, señores embajadores, señores diputados, representantes de los poderes de la República, superintendentes que también nos acompañan en esta mañana, miembros de las juntas directivas de empresas propiedad del Estado, representantes de entidades reguladas por las superintendencias financieras, autoridades y demás personas que nos acompañan en esta ocasión. En el nombre del Gobierno de Costa Rica y en particular del Ministerio de Comercio Exterior, en su rol de coordinador del proceso de adhesión a la OCDE, les damos la más cordial bienvenida al evento de lanzamiento del informe de la OCDE Gobierno Corporativo en Costa Rica. Si bien la pandemia no nos permite realizar este evento de manera presencial, es un honor para nosotros contar con su participación de manera virtual. El informe Gobierno Corporativo en Costa Rica fue preparado por la OCDE en el contexto del proceso de adhesión de este país a la organización. Es el resultado de la evaluación de una de las 22 áreas estratégicas sujetas a un riguroso proceso de revisión. La evaluación estuvo a cargo del Comité de Gobierno Corporativo de la OCDE y de su grupo de trabajo sobre propiedad estatal. Abarcó un análisis de situación del Gobierno Corporativo, tanto de las empresas propiedad del Estado, a lo que en adelante nos referiremos como EPEs, como de empresas listadas que participan en el mercado de valores, tomando como referencia las mejores prácticas establecidas en tres instrumentos jurídicos de la OCDE en la materia. Como resultado de este análisis, la organización emitió recomendaciones para que Costa Rica se acercara a estos estándares internacionales y su implementación estuvo a cargo de dos equipos interinstitucionales. El primero de ellos coordinó el trabajo en materia de EPEs y fue liderado por el Comité de Seguimiento de Empresas Propiedad del Estado y por la Unidad Asesora de la Propiedad Accionaria del Estado de la Presidencia de la República. La ministra, Pilar Garrido, se referirá a las acciones llevadas a cabo por este equipo. Por otra parte, las cuatro superintendencias financieras y el CONACIF estuvieron a cargo de implementar las recomendaciones en materia de empresas listadas en el mercado de valores. Doña María Lucía Fernández, superintendente de Justo Jeval, estará a cargo de la presentación de los resultados alcanzados por este equipo. También es importante destacar el rol determinante de la Asamblea Legislativa para lograr la aprobación de cuatro reformas legales que atienen recomendaciones de la OCDE en materia de gobierno corporativo. Quisiera recalcar en particular el gran compromiso y la convicción de los diputados y asesores de la Comisión Especial OCDE, quienes trabajaron arduamente en todo este proceso. Si bien es cierto, aún hay trabajo pendiente, es fundamental seguir avanzando hacia una mejor gobernanza de las EPEs y continuar impulsando políticas públicas que sigan los mejores estándares internacionales como los que impulsa la OCDE. Antes de concluir mi intervención, quisiera recordarles que el día de hoy y de mañana se estarán llevando a cabo dos seminarios en los que se abordarán temas de gran relevancia y actualidad en materia de gobierno corporativo de EPEs y de empresas listadas. Esperamos nos puedan acompañar en ambos. También quisiera informarles que el informe Gobierno Corporativo en Costa Rica está disponible desde el día de hoy en la página web de la OCDE a la que pueden acceder desde el sitio web de Commerz. Sin más preámbulo, quisiera darle la palabra al señor Lars F. Periksen, presidente del Grupo de Trabajo sobre Prácticas de Propiedad Estatal de la OCDE, quien lideró las discusiones llevadas a cabo en este grupo de trabajo. Sin duda alguna, su guía y colaboración han sido invaluables para el impulso de las reformas alcanzadas. A continuación, escucharemos las palabras del señor F. Periksen. Gracias, ministro Salas. Muchísimas gracias, ministro Salas. Muchísimas gracias. En primer lugar, desearía con gran placer felicitar al Gobierno de Costa Rica por la invitación transmitida por el Consejo de la OCDE a Costa Rica para convertirse en el 38º miembro de la organización. Esta invitación es resultado de la navegación exitosa de Costa Rica por las 22 áreas técnicas que han sido revisadas por el comité, incluyendo la revisión del Gobierno Corporativo de Costa Rica, que se tratará en el taller de hoy. Habiendo tenido la suerte de ser un participante activo en esta revisión y mi capacidad de presidente del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Propiedad Estatal y Prácticas de Privatización, puedo decir que ha sido un proceso riguroso, largo y exigente. La Secretaría de la OCDE y su equipo responsable de la elaboración del informe han participado en no menos de 10 emisiones a Costa Rica desde que Costa Rica empezó el proceso de revisión para su adhesión en abril de 2015. Yo participé personalmente en varias de estas emisiones y pude debatir pormenorizadamente con los representantes del Gobierno y otras personas y expertos pertinentes del mercado. En este sentido, me gustaría dar un agradecimiento particular a la ministra Mineplana, señora Mirar Garrido, así como a la superintendente María Lucía Fernández de Sugeval por el panel de hoy y también por la reactividad del Gobierno en este proceso que también ha reflejado en todo momento su intensa motivación y liderazgo desde el principio. También me gustaría dar las gracias al equipo de revisión para la adhesión del Gobierno de Costa Rica que ha sido coordinado por el COMEX y la unidad asesora de las EPEs en la presidencia que ha respondido a centenares de preguntas y solicitudes de información durante todo el proceso. Ha sido un placer trabajar con todos ustedes. La revisión también involucró a siete debates de revisión a la adhesión de confidenciales que tuvieron lugar entre 2016 y 2019. Con la publicación de este informe de hoy, tanto en inglés como en español, el resultado de este intenso ejercicio se hace en público por primera vez. Las conclusiones y recomendaciones proporcionan un reconocimiento de los importantes logros y progresos efectuados por el Gobierno de Costa Rica para alinear sus políticas y prácticas a las políticas y prácticas recomendadas por los principios de la OCDE-IG20 sobre gobierno corporativo que se dirigen a las empresas del sector privado y las directrices de gobierno corporativo para las EPEs, así como las recientemente publicadas directrices de lucha contra la corrupción e integridad de las EPEs. El informe también recomienda que Costa Rica tome pasos adicionales para reforzar el funcionamiento de su mercado, sus prácticas de propiedad y el Gobierno corporativo de sus EPEs. Daniel Blumé y Richard Frederick presentarán y debatirán esas conclusiones y recomendaciones con mayor detalle. No siempre son pasos fáciles pero consideramos que resultarán en una mayor transparencia, rendición de cuentas y mejor rendimiento del sector privado de Costa Rica y de sus EPEs, lo que a su vez mejorará los servicios que sean de mayor calidad para sus ciudadanos y a menor coste y también permitirá obtener mejores resultados fiscales. Y me gustaría finalizar dando de nuevo las gracias al Gobierno de Costa Rica por su colaboración productiva durante este periodo para alcanzar estas importantes reformas de su Gobierno corporativo y su marco de propiedad gubernamental y desearle todo el éxito en sus esfuerzos continuos. El viaje continúa como 38º miembro de la OCDE. De nuevo le ofrezco la palabra a Daniel. Buenos días a todos en Costa Rica. Creo que tengo que encender el vídeo así que ahora me tendrían que ver ustedes. Bien, vuelvo a estar aquí. Buenos días a todos y gracias por ofrecerme la oportunidad de estar aquí. Me gustaría estar personalmente allí pero desgraciadamente la situación no nos lo permite. A pesar de ello es un auténtico placer y una agradable oportunidad de ver que hay centenadas de personas aquí presentes que quizá no hubiera sido posible si la hubiéramos celebrado en persona en Costa Rica. Así que bienvenidos también a aquellos que nos vienen de Europa y el resto de Latinoamérica por unirse a esta reunión. Voy a compartir mi pantalla porque voy a mostrarles una presentación. Un momento, por favor. Bien, creo que va a funcionar. Por favor, apague la interpretación póngala en off para que podamos oírle en inglés directamente. Pido disculpas por esos pequeños percances técnicos. Perfecto, le estamos oyendo. ¿Sí? ¿Funciona? Sí, gracias. Bien, pues empecemos de nuevo por el... Cuando el gobierno de Costa Rica comenzó las preparaciones en 2015 para esta revisión, pero el principio... Pido disculpas. Tenemos aquí la revisión de adhesión sobre el gobierno corporativo de Costa Rica. Es un auténtico reto el cómo demostrar su disposición y capacidad para implementar políticas y prácticas coherentes con las mejores prácticas y políticas de los países miembros de la OCDE en el ámbito del gobierno corporativo. Hoy, en particular, con los principios de gobierno corporativo del G20 y OCDE que se centran en las empresas del sector privado y también con respecto a las directrices de la OCDE sobre gobernanza corporativa de empresas de propiedad estatal. Y se añadió un elemento adicional en esta revisión, puesto que se emitieron las directrices de la OCDE sobre la lucha contra la corrupción y la integridad en las empresas de propiedad estatal. Estas recomendaciones de la OCDE son mundialmente conocidas por ser las principales normas utilizadas por organizaciones internacionales como el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y, por supuesto, la OCDE para evaluar y promover la buena gobernanza corporativa en países de todo el mundo. son unos de los estándares más ambiciosos que se puedan imaginar. El gobierno costarricense tenía, pues, mucho trabajo por delante para afrontar todos estos desafíos. Para empezar, recordar que tengo unos 15 minutos y me gustaría empezar con el diagnóstico inicial para las empresas de Costa Rica que cotizan en la Bolsa de Valores del país. Antes de empezar a hablar del gobierno corporativo, propiamente dicho, creo que es importante recalcar, en primer lugar, que hay pocas empresas listadas que cotizan en la Bolsa de Valores costarricense, unas 10 en total, y los principios de gobierno corporativo solos no pueden abordar todo el problema porque hay muchos retos cuando el mercado es tan pequeño porque puede socavar los incentivos de los accionistas y ese era un elemento que tiene que recalcarse y que se tiene que tomar debidamente en cuenta, el tamaño pequeño en cuanto a los principios tenemos que tener en cuenta pues este mercado de capitales y en el segundo día de esta reunión habrá un seminario que se centra en este mercado de capitales puesto que es un elemento fundamental para que el mercado costarricense se funcione efectivamente. Dicho esto, si el gobierno corporativo es efectivo va a aumentar la confianza de los accionistas y va a traer nuevas empresas en el mercado y esto crea buenos incentivos a su vez. así que queríamos absolutamente mejorar este marco de gobierno corporativo y hemos identificado algunas debilidades como la falta de transparencia con respecto a quienes son los principales propietarios de acciones y acuerdos de accionistas, algunas debilidades con respecto a la aplicación de las NIF, las normas internacionales de información financiera y las normas de auditoría y también algunas debilidades en lo que se refiere a la profesión de la auditoría y por último se identifica una necesidad de modernizar el marco de Costa Rica para el tratamiento de empresas insolventes. Este era pues el diagnóstico inicial y ahora Costa Rica tiene que tomar acciones y bueno lo hizo rápidamente desde el principio del proceso con una adaptación de su reglamentación para responder a los principios y directrices. También se aclararon las expectativas en lo que se refiere a la divulgación de los acuerdos reduciendo también las debilidades que habíamos identificado en el marco legal y también se efectuaron reformas legislativas para fortalecer las facultades de supervisión con respecto a la profesión de auditor y también en lo que se refiere al acceso a la información sobre los propietarios beneficiarios con fines de observancia. También se aplicó gradualmente un nuevo sistema de supervisión basada en el riesgo y las reformas legislativas están en pleno debate actualmente en el Congreso de Costa Rica para poder reformar el marco de insolvencia y ello también va a progresar como un paso adicional. Así que hay grandes en el sector privado sin duda alguna. Las 28 EPE son muy importantes para la economía de Costa Rica en diferentes ámbitos como la energía, el petróleo, el banco, los seguros. Así que desempeña una función muy importante. Y tal como veremos en la siguiente diapositiva, también permite seguir las directrices en la OCDE. Estas directrices se concentran en seis prioridades, un entorno basado en reglas. Es importante que la función de propiedad esté clara para que se tenga una base para que el Estado propietario ejerza sus derechos y su gobierno corporativo. Un tratamiento equitativo donde los accionistas es importante, pero en Costa Rica no hay accionistas minoritarios, así que está todo claro. No sé si hay una interferencia, transparencia, relaciones entre interesados y luego el directorio, el organismo de más alto nivel para tomar las decisiones que debe ejercer su potestad. ¿Cuáles son los puntos flojos que identificamos para las CEPES de Costa Rica? En cuanto a la propiedad, en Costa Rica se aplica un enfoque descentralizado a la propiedad y el control y el control de las CEPES. Hay cinco instituciones, la presidencia, el Ministerio de Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Finanzas, el controlador general, que cada cual desempeña su papel específico, lo cual es posible, pero de manera central no se podía rastrear e incentivar el rendimiento de las CEPES, es decir, no estaba en la función de coordinación y supervisión general. Tampoco había estructuras oficiales para las designaciones al directorio y a veces había políticos o personas con fondo político que formaban parte de las juntas directivas. Hubo una serie de escándalos en relación con las CEPES, lo cual señaló justamente los puntos flojos en el control y el cumplimiento centralizado y las CEPES tampoco se atenían a las normas internacionales de información financiera, por eso no se sabía en realidad cuál era su situación financiera y su desempeño financiero exacto y no se podía comparar a la internacional. Y notamos que había un tratamiento distinto entre los bancos de Estado y el sector privado en límites para su operación y por eso no había igualdad de condiciones para los bancos del sector privado y esto socavó la competitividad plena en el sector bancario. bien el gobierno de Costa Rica tomó medidas para reaccionar a estas recomendaciones y este diagnóstico del grupo de trabajo ha creado una unidad asesora en la presidencia para ayudar a la presidencia y el consejo de ministros para que ejerzan su propiedad. Esta reforma fue fundamental, fue un primer paso muy importante porque dio la capacidad que faltaba para iniciar toda una serie de reformas que aquí enumeramos que no voy a detallar porque me falta tiempo. Pero aquí las ven simplemente para ver el alcance de estas reformas. el papel y la capacidad del propietario, las reformas para la designación de los miembros de la junta directiva de las EPEs, ante todo para que sean las personas más capaces y que no haya politización, mayor transparencia, pasar a las NIF, a las normas internacionales, luego capacitación para los miembros de las juntas directivas, establecer un programa de seguro de depósitos para los bancos, excelente medida en el sector bancario, son reformas considerables y diré que es un logro que ha cambiado la supervisión de las empresas costarricenses y también su desempeño y cabe felicitar a Costa Rica por todo lo logrado y todos los esfuerzos desplegados, pero obviamente no se asombrarán, si les digo que no está todo hecho, pero eso vale para cualquier país miembro de las directrices para las EPES son un objetivo al cual no todos han llegado plenamente, si hay cosas para mejorar, así que también teníamos recomendaciones que emitir que habrá que atender en los próximos dos años para seguir por este buen camino y aplicar las normas internacionales de información financiera de desarrollo de un sistema para establecer un monitoreo de los objetivos de desempeño financiero no financiero, luego desarrollar y aplicar políticas de confidencialidad porque no toda la información debe mantenerse confidencial, otra sí, luego retirar al ministro de Agricultura de la Junta Directiva reformas en las compras públicas para lograr un proceso más coherente y más transparente con igualdad de trato, luego adelantar en cuanto a la aplicación de iniciativas para fortalecer las juntas directivas de las EPS y revisar las remuneraciones para que los incentivos correspondan al desempeño. y en último lugar, cuatro reformas deseables a más largo plazo. Costa Rica ya tiene mucho que hacer de aquí a dos años, pero hemos definido estas reformas adicionales porque tal vez se puedan conseguir a más largo plazo y habría que examinarlas. Un marco jurídico más coherente porque a veces la ley nacional aplica restricciones a las EPS y quisiéramos que el marco sea igual para todas las empresas de Estado. Luego, reformas jurídicas para fortalecer las juntas directivas y también las designaciones y necesitamos varios nuevos miembros de las juntas directivas por etapa. Luego, separar la presidencia de la gerencia y definir una igualdad de trato entre el sector público y el privado y finalmente definir y evaluar objetivos de información para cada cual de las empresas. El señor Frederick es el autor principal del informe y les dirá ahora por qué estas reformas son tan importantes y qué es lo que podría significar para Costa Rica en el futuro. Así que una última diapositiva. Esta es la tapa de la publicación que hoy salió. Muchas gracias. Richard ¿Está? ¿Richard Richard Frederick Sí, prende el micrófono. Ahora sí. Espero que se me oiga bien. Bien, gracias por esta introducción, Daniel. Muy buenos días. Señoras y señores, estamos lanzando la publicación de la OCDE del gobierno corporativo en Costa Rica. Cuando hablé con Daniel y los organizadores, nos centramos en una serie de temas que podría yo tratar en mi introducción. Por ejemplo, ¿cuáles son las dificultades a la hora de desarrollar una publicación así? De esto le quería hablar, pero además quería decirles que no es fácil conseguir un cambio sistémico en un país. Aplicar reformas profundas y amplias. Y me centraré en la gobernanza de las CEPES para ilustrar lo que quiero decir. La publicación. Desarrollar una publicación así supone la cooperación de muchas partes. Obviamente se podrían examinar una serie de textos jurídicos y luego formar un peritazgo sobre lo que es el gobierno corporativo en Costa Rica, pero probablemente se perdería la mitad. Pero para tener una imagen completa, el proceso es más amplio para saber qué es lo que realmente está pasando. Les voy a hablar de mis impresiones de estos tres años desde en los que venimos conversando con nuestros corresponsales en Costa Rica. Primero había incertidumbre en lo que significa el concepto de gobierno corporativo. Había quienes estaban perfectamente informados, pero otros no lo tenían muy claro en detalle. Así que si el concepto no queda claro, puede haber muchas dudas, obviamente, acerca de si conviene o no tener un buen gobierno corporativo. Y el hecho de no conocer bien el concepto, llevó a que en Costa Rica, obviamente, se suscitaron sospechas. Porque algunos con quienes estamos hablando se preguntaban, ¿y eso qué es? Y otros decían, pero ¿qué es lo que nos están pidiendo? ¿Qué pide la OCDE? Y nos reunimos con ciertas personas que pensaban que los estábamos examinando como estudiantes, como lo hace un profesor con sus estudiantes. Y algunos pensaban que, bueno, de todos modos está todo perfecto, todos los estudiantes tienen las mejores notas. Pero hace tres o más años, desde que todo esto empezó, llamó la atención que solo no se concebía en realidad un problema. No se sabía qué problema podía haber y si uno piensa qué problemas no hay, qué va a mejorar, qué recomendación hay que aplicar si está todo bien. Al comienzo yo tenía dudas de si algunas de las recomendaciones tipo que suelo emitir sobre la reforma de gobierno corporativo tenían sentido para Costa Rica. Porque Costa Rica había conseguido resultados económicos y sociales excelentes a comparación con toda la región. Y consiguió buenos resultados, pues, y tenía, y las CEPES desempeñaban un gran papel en todo esto. Y lo que observé en otros países, como puntos flojos, el efecto negativo en los presupuestos del Estado, no parecían constituir un problema para Costa Rica. Y entonces me pregunté, a ver, ¿la gravedad ya no se aplica? ¿Acaso Costa Rica encontró alguna fórmula mágica para resolver lo que yo sé de las empresas públicas de Estado? Y después cayó el escándalo bancrédito, el cementazo, algunos bancos, un banco ya no era viable y otro sufrió de un escándalo grave. Y ambos casos se remitían en definitiva a ciertos problemas del gobierno corporativo. Y, bueno, yo me quedé más tranquilo porque me di cuenta que las leyes básicas de este mundo, la gravedad y lo que yo sabía sobre las CEPES, igual se aplicaba. ¿Qué lección saqué de esto? Si no reconocemos que hay un problema, difícil resolverlo. Los dos escándalos fueron como reveladores porque ahí empezó a quedar más claro lo que era el gobierno corporativo y qué efectos podía tener. Así que eran momentos fundamentales. Y de repente todo el mundo se dio cuenta de qué se trataba aquí, qué es lo que estábamos haciendo. Segundo tema, ¿cuáles son los retos a futuro para Costa Rica y la reforma que ha de llevar a cabo? Muchos. Casi todos están en la publicación para ver qué se puede hacer. Pero hay un reto que es el siguiente. El público y muchos empleados públicos tienen que darse cuenta de la reforma de las CEPES y del gobierno. Por ejemplo, la publicación de los informes anuales financieros de conformidad con las normas internacionales. Hay apoyo pleno para esto. Necesitamos transparencia. Eso se reconoce porque así las CEPES se pueden administrar mejor y hay responsabilidad y rendición de cuentas. Se entiende cómo se repercuten en los presupuestos del sector público y además las empresas públicas tienen que rendir cuentas al electorado y a la opinión pública. Se dice que no puede haber cambio, que el cambio es lento por los problemas técnicos, la informática no falta, hay que invertir en Harvard Software, capacitación. Pero en realidad todo eso se puede superar, tan difícil no es. Pero el problema es la voluntad política que tal vez no está ni la voluntad de rendir cuentas ante la opinión pública. Y la base de todo esto podría ser que se piensa que la transparencia es un peligro, pero en definitiva el problema mayor es quedarse tan contento con lo que uno hace, que ya está muy bien, que por qué no seguir igual que antes en el futuro también. Y aquí creo que hay que cambiar de actitud fundamentalmente. Le doy un ejemplo de lo ecológico, la sostenibilidad medioambiental, por ejemplo, durante decenios la actividad de los efectos de la humanidad del medioambiente se conocía, pero no se tomaba en serio. Y ahora sí nos hemos dado cuenta que es de importancia existencial, pero es muy reciente todo esto. Así que hemos perdido años y añares en que ya hubiéramos podido empezar a resolver este problema. Y esta situación a mi entender es muy semejante con la que la sostenibilidad de las CEPES, la sostenibilidad del medioambiente supone reconocer el problema y estar dispuestos a cambiar. Aquí también necesitamos una nueva gobernanza, un nuevo tipo de administración de empresas, porque si no lo hacemos, va a pasar lo que está pasando con el medioambiente. Vamos a llegar a un punto tal que las medidas sencillas que se hubieran podido tomar antes se hacen muy difíciles y muy costosas por haber dejado pasar el tiempo. Bueno, las organizaciones también me pidieron tratar un último tema. ¿Qué diferencias se consigue con un buen gobierno corporativo? Bueno, lo acabo de explicar. La salud y la sostenibilidad de las CEPES es lo que está en juego. Pueden tal vez seguir con las prácticas actuales un buen rato, pero van a quedar más débiles, menos viables y ya no podrán contribuir de la misma manera a la economía de Costa Rica y el bienestar del pueblo costarricense. Para mí no se trata solo de la sostenibilidad en medioambiental, que hay que atender también la salud y la sostenibilidad de las empresas públicas de Estado. No se trata solo de reducir costos, de desemplear, de reducir costos sociales fundamentales, simplemente no es aceptable que no haya controles, que sean ineficientes, que los servicios sean demasiado costosos, que no haya rendición de cuentas ni modelos adecuados de la empresa. Y para concluir, uno de los mayores retos consiste en dar información adecuada y solo se puede conseguir con informes financieros regulares y actuales y correctos, auditados por auditores externos cualificados e independientes. En fin, ningún médico que diagnostica al paciente piensa en no ayudarle. Nosotros hemos de comunicar mejor al público. Todo lo que es la situación, si eso no es un peligro, honestidad sincera y transparente y justa. La responsabilidad social de la empresa. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Blume. Gracias también a Frédéric por compartir con nosotros las principales conclusiones de la evaluación llevada a cabo por la OCDE. Gracias. 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 La número uno, vamos a ver por qué nos estará pasando. La número uno que es el ejercicio activo de la propiedad, transparencia y rendición de cuentos y la profesionalización de las juntas directivas. Gracias. En la primera área, podemos destacar tres elementos claros. La creación de la unidad asesora para la dirección y coordinación de la propiedad accionaria del Estado y de la gestión de las instituciones autónomas por medio de este decreto. Este equipo viene a suplir la necesidad real de promover una mejora continua en el marco de la relación con las empresas públicas estatales y del ejecutivo desde la perspectiva de propietario, así como de la manera en que se asigna la autoridad y se toman las decisiones corporativas en las empresas del Estado. La segunda, la publicación del protocolo de entendimiento de las relaciones entre el Estado y las empresas propiedad del Estado, la política del Estado respecto del direccionamiento político de estas entidades, cuyo objetivo es ser un marco orientador que plasma las buenas prácticas de gobierno corporativo y los objetivos que persigue el Estado como propietario de estas empresas. Y un avance inicial hacia una mayor igualdad de condiciones entre empresas públicas y privadas que participan del mercado de competencia, con el establecimiento del Fondo de Garantía de Depósitos, que tiene como objetivo respaldar el dinero de los ahorrantes por hasta 6 millones de colones y en cualquier entidad del sistema financiero nacional. En la segunda área se destaca el desarrollo de acompañamiento en la implementación de los planes de cierre de brechas en las prácticas contables de las empresas públicas estatales para adoptar el estándar de información financiera internacional más actualizado. De la mano de la actualización también de sistemas informáticos, fortalecimiento de capacidades y asignación eficiente de los recursos humanos y materiales. Esto asegura la calidad y comparabilidad a la información financiera que respalda la gestión de estas instituciones. En segundo lugar, el establecimiento de la política general de transparencia y divulgación. Este instrumento brinda claridad y seguridad al público sobre la disponibilidad y calidad esperada de la información en el contexto de las mejores prácticas de gobierno corporativo. Los datos de su cumplimiento son revelados anualmente por la unidad asesora en su reporte agregado sobre el conjunto de las empresas propiedad del Estado. Este reporte agregado sobre el conjunto de las empresas propiedad del Estado es precisamente otro de los hitos alcanzados. Un ejercicio de transparencia que busca visibilizar ante la ciudadanía los recursos públicos que se encuentran invertidos en estas empresas, su desempeño financiero y cómo han cumplido con sus responsabilidades de publicación de información relevante para el público general. Alto valor en dos vías para la población, datos actuales, accesibles y comparables relacionados con indicadores financieros y no financieros que reflejan la realidad de las empresas públicas estatales y para el Estado, en representación de las y los propietarios, lograr proactividad. Actuación oportuna e informada guiada hacia obtener mejores beneficios de las empresas para la sociedad en su conjunto. En la tercera área, las acciones se centran en el establecimiento del reglamento para nombrar miembros de las juntas directivas de las empresas públicas estatales. Por medio de este decreto, el Poder Ejecutivo establece formalmente un proceso abierto y transparente para la selección de directivos bajo principios de idoneidad y experiencia. La persona interesada puede remitir su postulación por medio del sitio web de la unidad asesora. La implementación del programa de capacitación en gobierno corporativo para las empresas públicas estatales es otro de los grandes temas importantes en los que se ha avanzado. Su objetivo es promover una base de conocimiento que le permita al director asumir un papel activo e informado para apoyar el accionar de la junta directiva según las buenas prácticas de gobierno corporativo. En tres módulos de 16 horas cada uno, la capacitación aborda elementos esenciales para un gobierno corporativo de las empresas públicas estatales. Desde su inicio, en febrero de 2019, se han realizado siete entregas, con lo que se ha capacitado a más de 175 personas. 35 participantes de cuatro empresas públicas estatales distintas han completado el curso ya provenientes de Recope, del Instituto Nacional de Seguros, la Junta de Protección Social y Correos de Costa Rica. La emisión de una política general para la evaluación del desempeño de las juntas directivas de las empresas públicas estatales es otro de los elementos claros. Este define los parámetros generales para la realización, la entrega, el análisis y el seguimiento de estas evaluaciones de desempeño, así como la definición de acciones de mejora con base en resultados. El fortalecimiento del rol y responsabilidad de las juntas directivas y de las empresas públicas estatales mediante esta directriz procura homologar las políticas de gestión y fortalecer las funciones de los órganos de dirección de las empresas públicas estatales, con el establecimiento formal de las expectativas del Estado en cuanto a las responsabilidades mínimas que deben cumplir las juntas directivas, sus directivos y los presidentes ejecutivos. La remoción de ministros en las juntas directivas de las empresas públicas estatales de Recope y FANAR, atendiendo a la necesaria separación entre el Estado como propietario y las demás funciones del Estado, los cuales pueden incluir en sus condiciones de operación, especialmente en lo que se refiere a la regulación del mercado y la definición de políticas sectoriales. Además, busca prevenir conflictos de interés y promover la independencia del órgano colegiado. Desde el inicio de este camino en 2016, el gobierno ha procurado con cada paso allanar el camino hasta preservar y aumentar la creación de valor público por parte de las empresas públicas estatales. Todo esto con el fin de alcanzar la meta común y un manejo adecuado y oportuno de los riesgos y oportunidades que se presenten en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de las empresas del Estado y la labor de sus órganos de dirección. Continuaremos avanzando en la línea de estas prioridades con las acciones de los próximos meses, incluyendo un estudio sobre buenas prácticas en cuanto a la remuneración de las juntas directivas de empresas del Estado a nivel internacional. La publicación del reporte agregado sobre el sector de las empresas públicas estatales en 2020 y la emisión de las expertativas de gobierno para la gestión de las empresas públicas estatales durante el 2021, así como los nombramientos de miembros de juntas directivas programados para el próximo año. Quisiera finalizar dando un agradecimiento muy especial a todas las personas y las instituciones que han colaborado en la elaboración de este valioso informe, a la OCDE y, por supuesto, a ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a la ministra Garruido por su presentación y por este recuento de las acciones llevadas a cabo por el país para mejorar la gobernanza de las CEPES. Quisiera igualmente también extender mi agradecimiento y felicitación a la unidad asesora de la propiedad accionaria del Estado por su labor de acompañamiento técnico a las CEPES en este proceso. De hecho, don Carlos Elizondo nos acompaña también en este evento. Quisiera felicitar también a los miembros de juntas directivas y funcionarios de EPEX por su compromiso en acatar la normativa emitida durante los últimos años y por continuar mejorando la gobernanza de las empresas que representan. A continuación, quisiera darle la palabra a doña María Lucía Fernández, superintendente de la Superintendencia General de Valores, su jeval. Adelante, doña María Lucía. Muy buenos días, seguidamente. Un minuto. Muy buenos días, señoras y señores representantes de diversos sectores nacionales, invitados de otras jurisdicciones y organismos internacionales, así como delegados y representantes de la Secretaría del Comité de Gobierno Corporativo de la OCDE. En nombre del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, es un honor para mí presentar las acciones realizadas por las autoridades y entidades reguladas del sector financiero en la adopción de las mejores prácticas del gobierno corporativo derivadas de la evaluación de los principios de gobierno corporativo de la OCDE y G20, los cuales son extensivas de manera voluntaria para todo el parque empresarial costarricense. El sector financiero y sus regulados son objeto frecuente de una profunda y sana revisión para la adopción de las mejores prácticas. Se convierte en un catalizador que con el tiempo permea en la vida empresarial, logrando extender el beneficio de la opción de las mejores estándares mundiales al resto de los sectores de un país. Una gobernabilidad eficaz y rendición de cuentas, tanto del sector público como del privado, promueven un clima de confianza en los mercados para su correcto funcionamiento y su crecimiento. Como punto de partida, les comparto dos pilares fundamentales inherentes en el proceso de mejora de nuestras prácticas de gobierno corporativo. El primero es el objetivo propio de los principios de la OCDE y de G20, de favorecer la eficiencia económica, la estabilidad financiera y el crecimiento económico sostenible, objetivo que compartimos y orienta las actuaciones de los supervisados del sistema financiero nacional. El segundo es el factor determinante para el desarrollo de los mercados de capitales. Un buen gobierno corporativo y la transparencia en información provee un equilibrio para la confianza de los emisores y el financiamiento sostenible necesario para el sano crecimiento de las empresas. En particular, la Superintendencia General de Valores, su jeval, tiene un rol relevante para la atención a los mandatos que nuestra Ley Reguladora del Mercado de Valores asigna, al señalar que la Superintendencia velará por la transparencia de los mercados de valores, la formación correcta de los precios en ellos y la protección de los inversionistas. En el tema central de hoy sobre gobierno corporativo, el país ha fortalecido el marco institucional y regulatorio en cuatro ejes claves. Primero, mejora el marco legal con la reforma a la Ley Reguladora del Mercado de Valores en aspectos específicos que abordaremos en adelante. Segundo, se construyó la base legal habilitante para la suscripción del Acuerdo Multilateral de Entendimiento de IOSCO sobre consulta, cooperación e intercambio de información, lo cual es requisito para que Costa Rica se convierta en un miembro signatario junto a la mayoría de jurisdicciones a nivel global. Tercero, en materia de regulación y supervisión, la implementación del reglamento de gobierno corporativo a los regulados. Y cuarto, la adopción de las normas internacionales de información financiera, NIF, para todas las instituciones financieras y emisores de valores. Las reformas fueron posibles con el aporte del equipo técnico de las superintendencias, el ministro de Comercio Exterior y la supervisión del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y el indudable apoyo a análisis detallado de la Comisión Especial de Asuntos Económicos, asuntos de la OCDE de la Asamblea Legislativa. Las reformas a la Ley Reguladora de Mercado de Valores, junto con las reformas a la Ley Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Supervisión Consolidada, marca un hito en la regulación de nuestro mercado financiero. Menciono de estas reformas tres aspectos en relación con el gobierno corporativo. Primero, garantiza a su GEVAL el acceso a la información centralizada sobre el beneficiario final de las transacciones financieras de los inversionistas en el mercado de valores. Permitirá contar con información sobre las participaciones significativas y el control de la propiedad de las empresas cotizadas. Busca proteger al inversionista minoritario sobre el control accionario en la toma de decisiones y la divulgación de los conflictos de interés sobre transacciones entre partes relacionadas, entre otros. En segundo lugar, amplía las competencias de su GEVAL para obtener y compartir información de la trazabilidad de las transacciones financieras. También fortalece el marco regulatorio para el intercambio de información entre las superintendencias y permite atender las solicitudes de información de nuestros supervisores homólogos de otras jurisdicciones. Estas dos grandes reformas constituyen un paso fundamental para el proceso de suscripción del EMOIU de la IOSCO. Adicionalmente, se incluyen medidas para asegurar la calidad de la información financiera auditada por los auditores externos. Esto se logra al habilitar a los supervisores financieros para imponer sanciones si se detectan vicios o irregularidades en información financiera auditada. La ley de supervisión consolidada permitirá una supervisión integral de las actividades que llevan a cabo los grupos o conglomerados financieros y la homologación de las facultades de supervisión de la superintendencia sobre ellos. La implementación del reglamento sobre gobierno corporativo requirió el desarrollo de las capacidades institucionales y aplicar la supervisión necesaria. Se completó una agenda con acciones de socialización y acompañamiento a los supervisados sobre la expectativa del supervisor y el alcance de las regulaciones aprobadas en un proceso de transparencia y de aprendizaje conjunto sobre los objetivos regulatorios. Este reglamento incorpora un enfoque novedoso de proporcionalidad y da la flexibilidad necesaria para que las entidades desarrollen sus prácticas y procesos de negocio en función de su complejidad y tamaño. Hago referencia aquí que este reglamento es de aplicación obligatoria para todos los regulados en el sistema financiero. Complementariamente, la SUGEVAL desarrolló el modelo de supervisión basada en riesgos que reconoce las particularidades de la supervisión de los diferentes participantes del mercado de valores. La protección del inversionista es el principio que sustenta el modelo de supervisión basado en riesgos. Cito tres elementos integrales de este modelo para el mercado de valores. La divulgación de la información y su calidad y profundidad. El gobierno corporativo de las entidades que procura transparentar las principales relaciones entre el órgano de dirección, la alta gerencia y los inversionistas. Y el desempeño financiero de las empresas, su situación legal y el negocio debidamente revelado. La última área del plan de acción se refiere a la adopción de las normas internacionales de información financiera NIF. Esta acción se inició en el periodo 2017 y concluyó con el reglamento de información financiera aprobado en septiembre del 2018, el cual entró en vigencia al pasado 1 de enero de 2020. Este reglamento aplica a las entidades supervisadas del sistema financiero y actualiza las reglas contables a la versión más reciente de la NIF con un enfoque de gradualidad. Además, establece la adopción automática de las nuevas normas o modificaciones aprobadas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Como pueden ver, hemos recorrido un largo camino en ejecución de acciones para la implementación de los principios de gobierno corporativo de la OCDE y del G20. Un proceso caracterizado por sinergias entre las superintendencias, la coordinación y la cooperación mutua con los regulados, legisladores y otras partes interesadas hacia la mejora en la gobernanza empresarial. En las prioridades inmediatas, señalo las siguientes. En primer lugar, la cooperación internacional. La SUGEVAL se encuentra actualmente en el proceso de reaplicación y evaluación de los países signatarios para conocer y dar la opinión para que Costa Rica ya quede formalmente incorporada. Se espera concluir efectuosamente en los próximos meses este proceso y así que ser signatario de la MOU es un valioso aporte para el país pues mejora el clima de atracción de la inversión extranjera. Sobre la información financiera, una agenda de reformas regulatorias de naturaleza contable y prudencial para el cierre de las brechas hacia la adopción 100% NIF. El recto actual es continuar con su implementación procurando un balance entre la atención de las interrupciones e impactos causados por el COVID-19 y la adopción de nuevos estándares. Sobre la regulación del beneficiario final, la SUGEVAL realiza la revisión y actualización de algunas disposiciones necesarias sobre los servicios de custodia y las centrales depositarias de valores para poder obtener la información hasta el último nivel propietario de las inversiones. Sobre la supervisión basada en riesgos, el proceso de implementación es gradual en un periodo de cinco años entre el 2020 y 2024, lo cual forma parte de los compromisos institucionales de la SUGEVAL en el Plan Nacional de Desarrollo. En adelante, el principal reto para la SUGEVAL es promover acciones claves en el desarrollo de nuestro mercado de capitales para el crecimiento de nuestra economía. Los diferentes actores en nuestro país han manifestado la importancia de que se identifiquen y mejoren las condiciones del marco institucional y reglamentario vigente, así como las prácticas del mercado. El rol del regulador y la participación de los diferentes actores del mercado es una discusión no solo observada en el mercado local, sino de amplio debate en países emergentes, conlleva acciones país para resolver condiciones estructurales y fallas de mercado. Se suma también el desarrollo de nuevas tecnologías que implican nuevos retos y transformaciones respecto a los conceptos tradicionales de los productos y servicios financieros de los mercados de valores regulados. Sobre esto, sé que despierta el interés de muchos de ustedes que están hoy aquí escuchándonos. Será abordado el día de mañana y para lo cual les esteno la invitación. Contamos con la colaboración de invitados locales e internacionales que nos apoyarán en esta discusión y a partir de ello nos puedan fortalecer la hoja de ruta que la SUGEVAL se ha planteado. Para concluir, quisiera resaltar el fuerte compromiso del CONACIF y las superintendencias para continuar con las acciones que forman parte de nuestra hoja de ruta para los próximos años y mantener un compromiso real en la adopción de los mejores estándares internacionales de gobierno corporativo para fortalecer, como bien lo dijo Daniel, es fundamental y richa también sobre los mercados financieros. Que coadyuve a la credibilidad y a la confianza en estos mercados, todo para mantener la estabilidad del sistema financiero y el crecimiento de la economía. Agradecemos a la Secretaría de la OCDE por el apoyo que nos ha brindado a lo largo de este proceso, así como a todos aquellos que han sido parte importante en esta aprobación de nuestro Comité de Gobierno Corporativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la superintendente, doña María Lucía Fernández, por su resumen de las acciones llevadas a cabo para continuar con la adecuada implementación en el país de los principios del gobierno corporativo de la OCDE y del G20. Y además quisiera felicitar a SUGEVAL, a las demás superintendencias financieras y al CONACIF por todo el trabajo llevado a cabo durante los últimos años. A continuación, tenemos un espacio para preguntas que hemos ido recibiendo por parte de la audiencia. Reiterar que pueden formular las consultas por medio del ícono de preguntas y respuestas que aparece en la barra de herramientas en la parte inferior de su pantalla. Para quienes nos acompañan desde la transmisión del Facebook Live, pueden anotar sus preguntas como comentarios en el chat. Vamos a ver, y voy a recapitular algunas de las primeras preguntas que ya hemos ido recibiendo, que por el momento serían dos en particular, y creo que las voy a mencionar de una vez y le daré la palabra primero a doña Pilar y después a doña María Lucía. Para la ministra Garrido tenemos dos consultas. Una es, sí, una pregunta de la audiencia para que brindemos más información respecto de lo que desde el gobierno se está haciendo para que el ICE, empresa pública de telecomunicaciones y energía, reporte público y transparentemente su situación financiera. Esa sería una primera pregunta para la ministra Garrido. Una segunda, si ya se ha usado el mecanismo de selección para juntas directivas y la herramienta web. Y para doña María Lucía sería, ¿qué acciones estaría presentando la SUGEVAL para minimizar el impacto del deterioro de las inversiones para mantener los portafolios que mantienen títulos emitidos por Costa Rica? Dada su calificación de riesgo, ya que esto puede implicar un fight to quality en caso de los dólares y en el caso de los colones, no hay mucha oferta para reducir el riesgo. Esta es una de las preguntas textuales. Y tal vez por el momento me quedaría con estas primeras tres preguntas. Darle primero la palabra a la ministra Garrido y después a doña María Lucía. Adelante, ministra. Hay un tema con mi video que el hospedador tiene que habilitar, pero puedo ir avanzando en la respuesta. Lo primero es que el ICE es la empresa pública no financiera más grande en términos de patrimonio con 4.595 millones de dólares. Ahora ya se habilitó. Y por ende es vital para nosotros la salud financiera de esta empresa pública no financiera. En términos de la pregunta que nos hace Elías decir varias cosas. Uno primero, que un tema elemental y fundamental dentro del ICE es la incrementación de la norma NIF. El día 30 de septiembre de 2020, el ICE se comprometió para poder aplicar el 100% de las normas internacionales de información financiera en este año. Y eso es clave en términos de transparencia y para procurar la sostenibilidad económica y financiera suficiente para afrontar el cambio y también para poder prevenir eventuales vacíos contingentes. El tema también dentro del ICE, particularmente vinculado con la transparencia y la información es que el 11 de junio del 2019, ellos emitieron una política de transparencia y revelación de información a la cual la unidad asesora le da un seguimiento muy puntual para garantizar que efectivamente se pueda comunicar cada vez de la manera más idónea la situación financiera del ICE. Esperamos que estas transformaciones en conjunto también con la hoja de ruta no solamente nos ayuda a la implementación y mayor transparencia en términos financieros de esta empresa pública estatal, sino que también nos ayude a poder dinamizar dentro de lo que tiene que ver con los objetivos de valor público, dinamizar un poco más lo que es la competitividad país vía reducción de tarifas, que también se estarían autorizando para enero del 2021. El otro tema que tiene que ver con las juntas, que también refería a Wain, ¿cuál ha sido el mecanismo de selección para juntas directivas y la herramienta web? Bueno, ya a esta fecha se han hecho nombramientos a 31 personas que rigen con el nuevo mecanismo de selección desde octubre del 2019. Desde entonces ahora se han nombrado, como decía, 31 personas para las empresas públicas estatales que son RECOPE, la Junta de Protección Social, el Instituto Nacional de Seguros, el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, Correos de Costa Rica, el INCOP, el ICE y Javdeva. Yo personalmente he participado también de los concursos y las entrevistas posteriores para poder valorarlo. Invito a las personas que nos están escuchando a ingresar en la página web para constatar el mérito y la idoneidad de quienes solicitan ser miembros de juntas directivas, los mecanismos y también parámetros para selección. Muchas gracias. Ministra, doña María Lucía, adelante. Sí, muchas gracias por la pregunta. Para todos los aquí presentes, he reconocido que nuestro país enfrenta una situación de déficit fiscal significativo, lo cual esto incide fuertemente en la gestión de los portafolios que administran nuestros inversionistas, principalmente los institucionales donde hay una alta concentración de la deuda pública, posiblemente más del 80% en algunos casos. Esto no queda a la duda de que el trabajo que tenemos por delante como país pase a la sostenibilidad fiscal es la clave para poder lograr una condición de certidumbre para el inversionista. Por el momento, la superintendencia lo que ha hecho es una vigilancia estrecha de los movimientos del mercado, tratando de que se refleje adecuadamente la información de la valoración de los portafolios en un proceso de transparencia y de divulgación, tal y como lo hemos visto en los últimos meses, principalmente desde que se inició la pandemia en marzo pasado, de tal manera de que podamos tomar medidas en las cuales todo el sistema financiero y el banco central para darle liquidez a los mercados en la medida en que le dé un nivel de estabilidad. Ahora, esto significa que hay tarea por delante, significa que tenemos que hacer una mejora en la gestión de la deuda soberana. Para eso la superintendencia se ha fijado dentro de su hoja de ruta, continuar con los trabajos que veníamos desarrollando en una mesa de trabajo técnico con el Ministerio de Hacienda, Buscando dar un mejor manejo de todos los procesos de colocación y la estandarización de las emisiones. Gracias. Muchas gracias, Doña María Lucía. Bueno, pues estamos recibiendo bastantes preguntas de la audiencia y por eso entonces voy a estructurarlas en rondas de tres. Entonces, ahorita tendría otro tercer grupo de preguntas. En este caso tengo una consulta para Don Daniel y tengo una consulta para Don Richard, además de otra pregunta para la Ministra Garrido. Para Don Daniel, la pregunta sería, ¿cuál es el seguimiento que se le da a las acciones pendientes por parte de Costa Rica? ¿Cómo se hace el seguimiento en lo que se refiere al gobierno corporativo de Costa Rica? ¿Cuál sería el principal reto para Costa Rica en materia de gobierno corporativo? La pregunta o el comentario que nos hacen es, parece fundamental la idoneidad de las personas que dirigen las EPEs. ¿Qué acciones inmediatas se toman con las personas que obtienen una evaluación deficiente? ¿Qué acciones inmediatas se toman con las personas que obtienen una evaluación deficiente? ¿Y cómo transparentar estas evaluaciones para que sean un instrumento más efectivo? Primero Don Daniel, después Don Richard y después Pilar. Daniel, Luis. Gracias. La pregunta planteada era, ¿cuál es la función de la OCDE para hacer el seguimiento de los siguientes pasos, si lo he entendido bien, en lo que se refiere a la Agenda de Reforma de Costa Rica? Buena pregunta. De hecho, oficialmente, la opinión formal adoptada por la OCDE es que hay un consejo en la OCDE que se ocupa de hacer ese seguimiento de ese gobierno corporativo y también hay un proceso de reforma y el gobierno de Costa Rica va a tener que rendir cuentas al comité y al grupo de trabajo en un plazo de dos años sobre el progreso, sobre la implementación de las recomendaciones del comité que he enumerado en mi presentación, en las diapositivas. Así pues, tendremos un proceso de revisión y presentaremos, bueno, primero vamos a pedirles que nos rindan cuentas, nos informen cuál es su progreso y después también tendremos una misión de investigación similar para hablar con los diferentes actores involucrados en el gobierno, pero también en el sector privado para evaluar este progreso y debatirlo con el comité y en particular con el grupo de trabajo porque son ellos que se ocupan del seguimiento de las EPEs. Para evaluar este progreso, hemos publicado el informe justo después que el comité haya elaborado la evaluación. También tendría que mencionar que hemos tenido un debate con el Banco Mundial, asimismo, hemos hablado con el Banco Mundial que también está interesado en que las recomendaciones de la OCDE sean implementadas como parte de su propia cooperación con el gobierno costarricense y también tienen un proyecto de asistencia técnica y Richard, Frederic va a estar participando y directamente en él. Así pues, van a unir fuerzas y van a estar in situ en el próximo periodo para respaldar el gobierno de Costa Rica en su aplicación de las buenas prácticas y los estándares internacionales y para desarrollar un sistema de rendición de cuentas sobre la rendición corporativa y todo lo que emana de las recomendaciones de la OCDE. Más allá, por ahora, Costa Rica va a estar participando, a partir de ahora, perdón, va a estar participando en todos nuestros comités y en todas nuestras reuniones como otro miembro de la OCDE y podrá beneficiarse de nuestra labor. Un último comentario, visto que había una pregunta sobre el impacto de la COVID-19 y cómo esto podría afectar el gobierno corporativo. No es una recomendación específica porque la crisis de la COVID llegó después de nuestra revisión, pero todos los miembros de la OCDE van a tener que adoptar algunas medidas al respecto y esto es sobre todo importante en lo que se refiere a una crisis financiera. Cuando uno tiene un problema financiero, la financiación bancaria quizá no puede atender a todas las necesidades de la economía. Así que el funcionamiento del mercado de valores puede ser bastante crucial en el próximo periodo y, por lo tanto, tenemos que prestarle debida atención y la OCDE va a trabajar en este ámbito para poder proporcionar orientación y asesoramiento a los países, incluyendo a Costa Rica. Este es otro aspecto que quería comentar sobre las preguntas hechas. Gracias. Gracias, señor Daniel Blume. Doy la palabra a continuación al señor Frédéric. Tiene usted la palabra. Muchas gracias por esta pregunta. ¿Qué era? ¿Cuál sería el reto principal que yo pienso que habría que ahondar? Pregunta fundamental. Porque fíjense en la publicación, hay centenares de temas, algunos altamente técnicos, todos importantes. Compras, el sector público, estructura de la junta directiva y su composición, calidad de control es ética, lucha contra la corrupción, competencia equitativa entre los bancos, por ejemplo. Tantas cosas que hay que hacer. Tenemos para elegir y yo que elegiría. Bueno, los que me conocen ya lo saben. La aplicación de las normas internacionales de información financiera. Me parece lo más importante, porque si no tenemos normas, normas comunes entre las empresas y también a comparación con las empresas del mundo, es como si habláramos todos idiomas distintos, todos al mismo tiempo. No coincidimos y las cuentas macroeconómicas tampoco tendrán la calidad necesaria si nos basamos en poca información y serán pobres. Si se puede aplicar, si podemos obligar a todas las empresas que rindan esta información y no todas lo hacen. Es así, en todas las empresas del Estado lo hacen, pero si lo pudiésemos lograr, finalmente tenemos una idea general del desempeño de estas empresas y también de la situación macroeconómica del país. Y una vez que tengamos esta imagen general, podemos reaccionar y desarrollar buenas políticas para mejorar la situación. Es muy sencillo en el fondo. La analogía que utilicé al comienzo en la introducción se sigue aplicando. Nosotros que establecemos políticas somos como médicos. Hay que diagnosticar y teniendo el diagnóstico podemos proponer alguna cura o remedio. Pero de momento no podemos establecer un buen diagnóstico porque no sabemos cuál es la situación. Necesitamos una imagen exacta. Si no, no sabemos de qué sufren estas instituciones. Bueno, realmente quisiera que se apliquen las normas NIF y que todas las EPs rindan informes y reportes financieros a tiempo y completos. Gracias. Muchas gracias, señor Frédéric. En relación con las evaluaciones que nos gusta, señalar que el Consejo de Gobierno analiza los resultados de las evaluaciones de la Junta, las valida o emite recomendaciones en relación con lo que son los planes de acción que las instituciones deben establecer para enfrentar las oportunidades de mejora identificadas. Una vez conocidos estos planes, son también de conocimiento público. Si se pueden consultar en el sitio web de la unidad de estos planes, se les da seguimiento a las acciones con base en los resultados de la siguiente evaluación. En caso de que exista una falta o en caso de que haya un mal desempeño que tenga consecuencias, consecuencias que afecten tanto la sostenibilidad de la empresa como el buen funcionamiento de la misma o la ética en el deber de proveedad de las personas servidoras públicas, pues entonces se toman las decisiones correspondientes por la vía administrativa en primera instancia. Muchas gracias, ministra. Agradecer también a todas las personas que nos han continuado enviando preguntas. Vamos tal vez a tomar una más que sería para lo que tendríamos chance y sería nuevamente para el señor Frederick y sería ¿cuál es la experiencia de la OCDE sobre la operación del gobierno corporativo en EPEC que se encuentran en mercados en competencia? So what is the experience of the organization on the operation of corporate governance in SOEs that are in competitive markets? Thank you very much, Mr. Frederick. Sí, la experiencia de la OCDE en gobierno corporativo en mercados en competencia. Señor Frederick. Gracias por la pregunta. Para empezar diré que al examinar a Costa Rica nos fijamos mucho en la competencia leal, en la competencia libre en que funcionan las CEPES. Sin duda alguna, la competencia leal y equitativa es de fundamental importancia para el país y para el desempeño de las CEPES. Si la competencia leal está dada, entonces hay incentivos para que las CEPES apliquen los criterios de buen gobierno corporativo. Tiene un efecto muy positivo en su desempeño y forma parte integrante de un plan de mejora del rendimiento de las empresas del sector público. Cuando no hay competencia ya se complica mucho. Podrían ser empresas que casi son monopolios nacionales, las telecomunicaciones lo eran antes o la distribución energética. Que tienen redes, que de hecho son monopolios nacionales naturales. Eso lo examinamos y también hicimos un par de recomendaciones para crear igualdad de condiciones entre el sector público y el sector privado, cosa que nos parece de fundamental importancia. Los países en que la competencia está dada, ahí podemos tener más confianza en que las CEPES también cumplan. Cuando hay menos, cuando son menos competitivas, obviamente no rinden tan bien. Gracias. Muchísimas gracias. Estamos en cortos de tiempo. Agradecer todas las preguntas que hemos ido recibiendo. No vamos a poder atenderlas todas. Sin embargo, para las personas que quieran hacernos llegar sus consultas al Ministerio de Comercio Exterior, pueden hacerlas llegar al siguiente correo que sería gobiernocorporativoarrobacomex.go.cr. Y ahorita también lo vamos a poner en el chat de este evento en Zoom. Ahora bien, tendríamos las palabras de clausura a cargo del señor Alberto Dent, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, CONACIF. Don Alberto, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Doña Pilar, Ministra de Comercio Exterior. Señor Ministro de Planificación. Señor Ministro de Comercio Exterior. Amigos de la OSD. Doña María Lucía, Superintendente de Entidades Financieras. Buenos días a todos. En nombre del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, deseo agradecer al Ministerio de Comercio Exterior, al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico por invitarme a ofrecer unas palabras en este importante evento. Agradezco igualmente a la OCDE y a todas las personas, especialmente a los funcionarios del CONACIF y de las superintendencias que contribuyeron a la elaboración de este primer informe de revisión sobre el gobierno corporativo en Costa Rica. Este fue preparado dentro del contexto de nuestros procesos de adhesión a dicha organización, el cual refleja los resultados de la evaluación de los estándares de gobierno corporativo para las empresas cotizadas en el mercado de valores y para las empresas propiedades del Estado. Y esto es por parte del Comité de Gobierno Corporativo de la OCDE y de su Grupo de Trabajo sobre Propiedad Estatal y Prácticas de Privatización. El fin último de un buen gobierno corporativo en el sector financiero es la protección y el respeto de los derechos de los depositantes, inversionistas, asegurados, afiliados, pensionados, demandantes y usuarios en general de los servicios financieros. Un buen gobierno corporativo es un medio para crear confianza en el mercado y para que las entidades financieras tengan mayores posibilidades de acceso a capital de mediano y largo plazo, lo cual se logra cuando éstas definen y manejan sus negocios de manera estratégica, íntegra y controlada. Su junta directiva y alta gerencia tienen la idoneidad en materia de conocimiento y dedicación. Sus remuneraciones son acordes a los negocios y riesgos que se asumen y las entidades financieras gestionan y miden adecuadamente sus riesgos. La experiencia en el sistema financiero ha puesto de manifiesto que resultan insuficientes los enfoques de supervisión y regulación basados únicamente en la preocupación por la solvencia de las entidades financieras. Por tanto, como reguladores y supervisores, fomentamos que las entidades supervisadas adopten prácticas de gobernanza que fortalezcan su gestión empresarial con el fin de ayudarles a mejorar sus estructuras de administración y desempeño financiero general. Y de esta manera, reducir las posibilidades de insolvencia de una entidad y de inestabilidad del sistema financiero en general. Es por ese motivo que el CONACIF, en junio del 2009, promulgó el primer reglamento del gobierno corporativo aplicable a todas las entidades supervisadas por las superintendencias del sistema financiero. Este fue igualmente reformado en diciembre del año 2016. Dicha normativa ha constituido un avance importante en la necesidad de la adopción de sanas prácticas de gobierno corporativo por medio de un mayor involucramiento de las juntas directivas en las decisiones estratégicas. En la gestión del riesgo y en el talento de las entidades financieras, así como en la definición de responsabilidades e interrelaciones entre los accionistas, el directorio, la alta gerencia, la unidad de control, los comités de apoyo y las auditorías, tanto interna como externa. Asimismo, fomenta la adopción de sistemas de gobierno corporativo que funcionen eficazmente y que permitan elevar los niveles de transparencia, rendición de cuentas, supervisión a las juntas directivas y respeto a los derechos de los inversionistas y de los accionistas. Las superintendencias se encuentran en un proceso de transición de su modelo de supervisión a uno basado en riesgos y en este tipo de modelos, la evaluación del gobierno corporativo es fundamental para determinar si este contribuye a mitigar los riesgos que poseen las entidades financieras o si por el contrario los incrementa y son una fuente de riesgo adicional. Como lo vimos en esta mañana, en el transcurso del proceso de revisión para la adhesión de Costa Rica a la OCDE, el país tomó otras medidas significativas para alinear su marco y prácticas de gobierno corporativo con los estándares de la OCDE. De esta manera, se aprobó una nueva regulación sobre información financiera que requiere que las entidades financieras hagan la transición a las normas internacionales de información financiera conocidas como las NICS. Y se promulgó una ley para permitirle a la SOGEVAL tener acceso a la información sobre los beneficiarios finales con propósitos de cumplimiento. Asimismo, la Asamblea Legislativa aprobó la legislación sobre la creación de un esquema de seguro de los depósitos, con el fin de avanzar hacia una igualdad de condiciones entre los bancos propiedad del Estado y los bancos del sector privado. Más allá del sector financiero, Costa Rica también demostró su compromiso en la implementación de una mejor gobernanza en las empresas propiedad del Estado, mediante el establecimiento de una unidad asesora de la propiedad accionaria del Estado en casa presidencial. El informe presentado en esta oportunidad contiene una serie de recomendaciones cuya implementación asegurará una mejora continua en el país en materia de gobierno corporativo. Adicionalmente, como miembro de la OCDE, tendremos la gran oportunidad de beneficiarnos de las experiencias y del conocimiento de sus pares, lo cual contribuirá a acercarnos aún más a los estándares internacionales en gobernanza. Y esto iría en beneficio de nuestro sistema financiero y obviamente de la sociedad costarricense. Deseo nuevamente agradecer a la OCDE, a las autoridades del gobierno de Costa Rica y a todas las personas que nos acompañaron y contribuyeron en esta ocasión. Muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias a don Alberto Den por sus palabras y por el apoyo que desde el CONACIF se ha dado a lo largo de todo este proceso. Oficialmente, con la intervención de don Alberto, daríamos por terminado el evento lanzamiento del informe de la OCDE, gobierno corporativo en Costa Rica. Agradecemos nuevamente a los panelistas de este evento y a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Les recordamos que el marco de este evento se estarán llevando a cabo dos seminarios en materia de gobierno corporativo de las EPs y de empresas listadas en el mercado de valores. El primero de ellos dará inicio en unos minutos y abordará los principales retos que enfrentan las EPs costarricenses. Por tanto, los invitamos a mantenerse conectados en esta misma sesión de la plataforma Zoom y el segundo seminario se estaría llevando a cabo el día de mañana a partir de las 8 a.m. Y esperamos también nos puedan acompañar. Muchas gracias nuevamente a todos por su participación y en particular a la organización.